¡Bien, bien, bien! ¡Mucho éxito, profe! ¡Éxito, éxito! ¡Dale, muchachos, por nuestra gente, por nuestra gente, por nosotros, carajo, dale! ¡Dale, carajo, dale! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Dale! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, carajo, dai! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, carajo!